Bueno, 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 disfrutones, os voy a enseñar este pollo tipo KFC, que es extra crujiente. Vamos a preparar unas piezas de pollo que ya nos las han cortado a trocitos, si no, pues las cortamos nosotros, no hay ningún problema. Eso sí, importante quitarle la piel. En un bol vamos a mezclar la harina, todas las especias que pongo en la descripción, que son bastantes, y lo vamos a mezclar muy bien todo. Todo eso con unos 300 mililitros de agua aproximadamente, que quede esta textura. Echa para atrás si no la has visto bien. Metemos las piezas de pollo y las dejamos un mínimo de 3 horas. Este punto es de los más importantes y es comprar la pieza de pollo adecuado. Yo he comprado pollo y contramuslo, pollo y contramuslo, porque son bastante jugosos y es la parte del pollo que más me gusta. Pero cada uno, como quiera, le pides al pollero que te lo corte en trozos y si no, lo vuelves a cortar. Hay que quitarle la piel, eso sí, otra parte muy importante, porque la piel no queda crujiente. Mezclamos todas las especias que pone en la descripción y se va rellenando con agua hasta que quede esa textura. Metemos el pollo, importante que esté unas horas marinando. Y vamos con la mezcla para enharinar las piezas de pollo. Volvemos a mezclar todas las especias con la harina y poco a poco las vamos pasando hasta que queden bien, bien impregnadas y que queden irregulares. La siguiente parte no tiene complicación ninguna, mezclar todas las especias con la harina y enharinar bien los trozos de pollo, de forma irregular, como en el KFC, que quede así plin plan. Ahora ya solo queda en aceite bien caliente freírlos muy bien. Y lo siguiente es hacerlo con aceite muy caliente al principio, un min... Ya estamos chupando cámara. Un minuto y el resto lo bajamos a fuego medio y se hará muy bien por dentro. Seis o siete minutos. ¿Cómo estaba el KFC? Está muy rico. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Este pollo es impresionante, súper crujente, súper sabroso. Solo queda emplatarlo y veréis qué maravilla.